este cómo estás bienvenido oye este sé que quieres jugar más horas dentro de EA Play si se puede no te preocupes vamos al grano lo único que tienes que hacer es lo siguiente debes de comprar EA Play una suscripción de 65 pesos o sea una suscripción mensual en tu cuenta secundaria en alguna otra cuenta que quieras ocupar para este proceso no te preocupes todo lo que vamos a hacer va a ser en función y va a ser para seguir jugando en tu cuenta principal no te preocupes así que que te quede claro vale primer punto tener EA Play en una cuenta secundaria muy bien amigos pues teniendo en consideración que ya tenemos el segundo perfil es decir la cuenta secundaria con el juego ya corriendo con EA Play vale lo vamos a proceder a abrir y te darás cuenta que sale el letrero de chino lo amo te quedan 10 horas bueno este es el nuevo perfil pero inmediatamente cambiamos al perfil principal oprimos botón de inicio salimos nos ponemos aquí otra vez y nos quedamos en chino lo amo es decir no dejes no dejes por ningún momento que se cambie a este perfil al tuyo vale que tú en que en todo momento se mantenga en el segundo perfil porque porque si dejas que se cambie a tu perfil principal te va a volver a aparecer el letrero de tus horas originales es decir las horas de tu cuenta principal y no queremos eso y no queremos eso que te acabeluen un poco más Si llegara a pasar Lo que tienes que hacer es volver a repetir ese proceso Te tiene que salir como a mí Iniciar sesión Pero no dejes que se conecte No dejes que te cambie el perfil Porque si no No va a funcionar correctamente Ya teniendo eso en consideración Puedes darte cuenta Seguimos en el perfil de Chino lo amo Aunque el mío esté abierto Nunca se cambió Nunca se cambió a Conan Si nos seguimos en Chino lo amo Muy bien Haciendo eso lo único que tendríamos que hacer Es básicamente irnos a Online Amistosos online Lo vamos a dar ahí Y obviamente amigos Pues es importante Haberse agregado mutuamente Entre ambas cuentas como amigos Para que obviamente Podamos tener aquí lo que es El perfil Lo vamos a invitar señores Al perfil principal Vamos a aceptar la partida Ahora si Vamos a cambiar el perfil Le vamos a dar ¿Quieres el perfil activo Conan? Le vamos a dar que si Le vamos a dar aceptar Y cuando se vaya a conectar A los servidores Cancelamos Inmediatamente cancela ¿Vale? Cancela Que no se conecte Una vez estando aquí en el menú de FIFA Bueno Vámonos y nos hagan jugar Y vas a hacer esto Tres veces Te va a hacer otra vez A online Aquí donde estamos Y bueno A ver Online no Cualquier modo Mira puede ser A ver Puede ser Amistosos online O sea cualquier cosa Que intente conectarse ¿Vale? Lo vas a cancelar tres veces Una Dos Y por último Tres Cancela Tres veces Cancela Tres veces Y ahora si Te vas a ir a Ultimate Team Como puedes darte cuenta Ya el game target es el mío Es el de Conan Y ya mira Como puedes darte cuenta Pues ya Me está metiendo Está conectándose Y mira Allá abajo dice Chinolomo Te invito a una partida Pero bueno Eso es normal Y como puedes darte cuenta Pues ya Ya estoy Ahora si que Entrando a lo que es Ultimate Team Voy a poder cargar mi equipo Usando las 10 horas Del otro perfil Como puedes darte cuenta Pues funcionó a la perfección Está bastante fácil Bastante sencillo Y nada Lo que estás haciendo Básicamente es Ocupar las 10 horas De la otra cuenta Ok Es muy importante Esto lo puedes hacer N veces Yo el año pasado Lo hice bastantes Bastantes veces De hecho Subimos el video También aquí Este El otro año El año anterior Funcionó sin problemas Y la ventaja de Xbox Es que bueno Puedes pedir después Un reembolso Para que bueno No te cueste tanto O sea No te cueste En esas horas Te puedes pedir un reembolso En la tienda de Microsoft Ahí De hecho El reembolso El proceso Ya lo hicimos En un video anterior Te lo dejaré Por aquí arriba Para que lo puedas ver Entonces Así de simple Así de sencillo Espero se haya entendido Y si es así Deja tu like Suscríbete Recuerda que estamos en Twitch Todos los días A partir de las 11 de la mañana Con FIFA 21 Y nada Me dio mucho gusto Comentarte este pequeño truco Disfruta las horas Sigue jugando Y nos vemos en un próximo video O directo Hasta pronto Adiós Adiós